Deporte Total Royal Party que consiguió una victoria sobre Oriente Petrolero en la ciudad de Montero mínima la diferencia es cierto, pero ese gol le bastó para seguir con vida en la pelea por el título en este torneo clausura Con este solitario gol al minuto 30 del partido por intermedio de John Jairo Mosquera, Royal Party continúa con la posibilidad de pelear por el título en este torneo clausura Intento por eso, creo que nos vamos a preparar para ir a Oruro y nada, creemos que nada es imposible Royal Party quiere meterse en la historia en el fútbol, ya que es su primera participación en el profesionalismo e intentará buscar el título y clasificar a la Copa Libertadores de América La verdad es que es un trabajo muy hermoso, venimos haciendo, sacaron la cara por Santa Cruz ojalá, podamos traer el cubo para Santa Cruz, sería buenísimo, así que vamos por todo